Fernando Marengo es economista, jefe de Arreazum a Macroanalistas, jefe de BlackToro Global Investments. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias por llamar, un gusto. Fernando, ¿cuáles son las proyecciones de inflación que vos tenés para este año y para el mes de agosto? ¿Coinciden, están cerca de lo que está marcando el último REM? Yo escuchaba recién que decías que el promedio está en 95%, en realidad nosotros venimos hace más de cuatro meses trabajando con una inflación cercana al 100% para este año, con lo cual la verdad que no nos llama la atención. Incluso si uno ve el ritmo al cual viene la inflación los últimos siete meses del año, el ritmo anualizado es cercano al 100%. Entonces, básicamente, ese planteo, esa proyección, lo que tiene implícito es que se mantiene el ritmo de inflación que se viene registrando durante los primeros siete meses del año. Sí, creo que el promedio del mes de agosto está más o menos todo cercano al mismo número, entre 6,5 y 7%, lo cual es un escándalo del nivel de inflación, tener en un mes ese nivel de inflación. Y lo otro que hablaba es que casi va a duplicar la inflación del año pasado, sí, estoy completamente de acuerdo. Donde esa duplicación es claramente la forma en la cual la economía logra financiar los desequilibrios del gobierno. Si uno piensa el año pasado, el tipo de cambio oficial en octubre depreciaba al 1% mensual, hacia fin de año al 2, el primer trimestre de este año al 3, después al 4% y ahora está depreciando al 5, 5,5% y claramente esto también arrastra la inflación. Y Fernando, ¿qué significa que tengamos una inflación anual de tres dígitos a la hora de elaborar programas económicos para el año que viene, que es un año electoral, y pensar en estabilizar la macroeconomía y tener un plan de desinflación? O sea, ¿te cambia algo que la inflación haya pegado este salto tan abrupto? Lo primero, estás poniendo la principal restricción que va a tener cualquier programa económico el año que viene, donde básicamente la restricción es política. Cómo hacer un año electoral de elecciones presidenciales para aplicar un programa de desinflación, donde básicamente ese programa tiene que ver con el ajuste fiscal, la menor emisión monetaria, un nivel de tasa de interés elevado. Entonces, la gran duda que tiene cualquier programa económico o el intento que se está haciendo actualmente, ¿cuánto va a durar entrado el año electoral? ¿Cuánto se va a sostener este ajuste? Respecto de qué es un programa antiinflacionario, a ver, si uno ve la historia argentina, Argentina en los últimos 70 años promedió 65% de inflación promedio anual. Si sacas los datos de hiperinflación, digamos los años anteriores y posteriores, en esos 70 años promedió hasta la inflación más o menos del 45% por año. O sea, que es un problema histórico de Argentina. Ahora hubieron 12 años con inflación de un dígito, 9 con convertibilidad. ¿Y qué te muestra eso? Que para combatir la inflación no podés tener déficit fiscal, para no emitir ni peso ni deuda, tenés que estabilizar el tipo de cambio y tenés que desindexar la economía. Si no hacemos esto, vamos a seguir cada vez con niveles de inflación más elevados. En pocos días, Fernando, el gobierno va a tener que presentar el presupuesto 2023, que es la ley de leyes y una hoja de ruta de cuál puede ser la política económica de cara al año que viene. Pero también el año que viene, como es un año electoral, el oficialismo va a tener muchos incentivos para gastar más y, como insinuaste recién, dejar este principio de ajuste fiscal que encaró Massa. En ese sentido, te quería preguntar, ¿qué chances ves de que la política electoral meta la cola en el programa económico actual y que termine haciéndolo pegar un manotazo y girando el rumbo? A ver, si bien el presupuesto es cierto que se llama la ley de leyes y debería ser un plan de hacia dónde va a ir la economía, digamos, si no le ponemos números creíbles, termina siendo un papel pintado que sirve para poco, ¿no? Y creo que los presupuestos que presentó Argentina durante los últimos años, básicamente, no sirvieron de mucho, ya que al poco tiempo quedan obsoletos. Respecto de la posibilidad que la política meta la cola en un año electoral, mira, si uno toma el 2011 en adelante, se ve que cada año impar la economía argentina crece y cada año par la economía argentina se contrae, con la única excepción del año 2019. ¿Cuál es la particularidad de los años impares? Son los años electorales. Entonces, siempre la política gasta más de lo que la economía puede financiar y el año siguiente, un año de ajuste, entonces vuelve a caer el PBI. Y si te fijás, desde el 2011 en adelante, no olvidemos la pandemia, pero básicamente el nivel de actividad económica está estancado al mismo nivel del 2011, con los años impares creciendo y los años pares ajustando el desequilibrio de la elección. Entonces, si nos regimos por la historia, y bueno, la probabilidad que prospere un ajuste, la verdad que parece baja. Pero este es un año par que es muy particular, por esto que decías al principio de la entrevista, de una inflación anual cercana al 100%. Entonces, si el año que viene el gobierno gasta más, ¿le estaría tirando más leña al fuego de la inflación? Absolutamente. ¿Y qué proyección haces para el año que viene en ese escenario base? Mira, a ver, yo te diría que si uno quiere hacer proyecciones para el año que viene, creo que hay que trabajar con el escenario. El primero es decir, supongamos que el gobierno logra estabilizar las variables nominales, para lo cual es fundamental generar confianza. Bueno, es un escenario que sería relativamente bueno. El segundo, que el gobierno intenta el ajuste, pero no genera confianza. Ahí vos podrías hasta desacelerar un poco la tasa de inflación, pero sería muy recesivo. ¿Por qué? Porque tendrías el ajuste fiscal. Los otros escenarios, ¿cuáles son? Que en algún momento interrumpís el proceso de ajuste, y como interrumpís el proceso de ajuste, se te acelera la tasa de inflación respecto a este año. Entonces, creo que ahí cada uno le puede asignar sus probabilidades al escenario que se estabiliza y se genera confianza, se ajusta sin confianza y terminamos con una recesión, pero con un poco menos de inflación, o se interrumpe el ajuste y la tasa de inflación crece, te diría, considerablemente respecto a este año. En este momento, la agenda económica del gobierno está centrada en Estados Unidos, en la gira del ministro Sergio Massa. Se reunió con funcionarios del gobierno de Joe Biden, con empresarios, hoy estuvo con empresarios del sector petrolero en Houston. La semana que viene, el lunes, se reúne con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo evaluás hasta este momento la gira del ministro? A ver, toda la crisis que vimos, la suba del tipo de cambio, la pérdida de reservas, la aceleración inflacionaria, la brecha a cambiar y todo, es consecuencia de que en la economía hay más pesos de lo que demanda el sector privado. Se están inyectando más pesos de lo que queremos en Argentina. Entonces, ¿cuáles son las medidas que está impactando, que está tratando de generar el gobierno de que asumió Massa? Primero, inyectar menos peso. Y para inyectar menos peso, ¿qué necesita? Tener menos déficit fiscal. ¿Y cómo baja el déficit fiscal? Bajando el gasto. ¿Y cómo baja el gasto? Subiendo tarifas. Entonces, esa es una parte de las medidas. ¿Cuál es la otra? Tienes que generar que la gente quiera quedarse con instrumentos en peso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Subir la tasa de interés. Es la segunda parte de la medida. Y la tercera, como todo esto funciona en la medida que se genera confianza, necesita fortalecer la reserva para que de alguna forma la gente tenga más credibilidad en que la situación no es tan extrema. Entonces, yo te diría, creo que si uno se enfoca en las medidas de cortísimo plazo y corto plazo, van en la dirección correcta. Ahora, las preguntas son, aparte de qué va a pasar con este intento de ajuste en un año electoral, es qué va a pasar con el humor social y con la inflación en la medida que empiecen a llegar los ajustes a las tarifas. Entonces, creo que en realidad hablamos de economía y de los problemas económicos, pero los problemas económicos son las consecuencias de una crisis política en Argentina. Entonces, si uno quiere buscar la respuesta, la respuesta viene por cómo se soluciona la crisis política dentro de la coalición de gobierno. ¿Ves vocación dentro de la coalición de gobierno por atender los problemas urgentes que tiene la economía argentina o crees que la política está en otra, en otras discusiones? A ver, creo que con la asunción de Massa como ministro de Economía hay un intento de estabilizar de nuevo lo que son las variables de cortísimo plazo. Acá nadie está hablando de reformas estructurales, nadie está hablando del tema de fondos. Acá estamos hablando, ¿hay excedente de pesos? Bueno, hay que esterilizar esos pesos, subir la tasa de interés, colocar deuda al Banco Central, sacar pesos, bajemos el déficit fiscal, tratemos de ver cómo hacer para que el Banco Central muestre más reservas, todo de cortísimo plazo. Yo diría, no es un programa económico, es un programa, digamos, para tratar de salir de una situación extrema. Ahora, me pregunta si hay vocación. A ver, da la sensación que dentro de la coalición de gobierno por lo menos hay dos visiones distintas. Digamos, hasta hace pocas semanas escuchamos al gobierno de por qué había que subir las tarifas, por qué hay que bajar el gasto público, que el déficit fiscal en realidad es lo que genera el motor de crecimiento de la economía. Bueno, esa gente también que es parte del gobierno. Entonces la pregunta es, en la medida que empiecen a llegar a llegar las boletas con los ajustes de tarifas, que ese ajuste de tarifas pase a inflación y que todo esto baje el poder de compra de la gente, que en definitiva es el ajuste que tiene que experimentar la economía, vamos a ver si sigue con el apoyo político, dentro de la coalición. Fernando, hoy se cumplió una semana de esta medida que anunció el domingo pasado Masa del dólar soja a 200 pesos, que no fue otra cosa que una devaluación segmentada y supuestamente temporaria hasta el 30 de septiembre. Fue una medida muy aplaudida por los exportadores de soja y hay sectores del campo como tamberos, avícolas, que se están quejando porque dice esto introduce una distorsión en los precios de los insumos que nosotros compramos y nos está perjudicando. ¿Qué evaluación haces vos desde la macroeconomía sobre el éxito o fracaso de esta medida? A ver, primero, la medida era exclusivamente, buscaba fortalecer a la reserva del Banco Central. No tiene otra intencionalidad que esa. Entonces, las consecuencias sobre productividad o lo que fuere, bueno, yo diría que son los efectos no deseados de la medida. ¿Qué me preocupa a mí desde la macroeconomía? Mira, que el gobierno espera comprar 5.000 millones de dólares a 200 pesos del sector sojero, del sector exportador sojero. Si uno hace 5.000 millones de dólares por un tipo de cambio de 200, eso más o menos nos da, no más o menos, nos da un billón de pesos de emisión monetaria, porque el Banco Central para comprar dólares tiene que emitir peso. Un billón de pesos de emisión monetaria es un monto muy aproximado a lo que generó todo el descalabro entre junio y julio, cuando el Banco Central tuvo que salir a comprar los bonos ajustados por CER en la medida que el mercado no lo demandaba más. Entonces, toda esa emisión de pesos que vas a generar por la compra de los 5.000 millones de dólares, bueno, vamos a ver los impactos que tiene la economía. Si bien el Banco Central con esta medida, que también es muy loca, porque está comprando dólares caros, lo compra a 200, para después venderlo a 140. O sea, yo estoy comprando mercadería cara para venderla barata, una estrategia por lo menos cuestionable. Digamos, esa medida te genera, además de la emisión de pesos, hay que ver qué pasa con todos esos pesos que emitís. Si esos pesos no son demandados por la economía, vamos a empezar a ver de nuevo presión en la brecha cambiaria, presión inflacionaria y todo esto, más allá de los impactos casi microeconómicos que estás planteando, que no sé, un productor de pollo que le da alimento en base a soja a sus pollos, de golpe se da cuenta que el precio subió 35% un día para el otro porque es casi como que bajaste la retención este tipo de cambio diferencial que le diste. Pero de nuevo, la medida buscaba solamente fortalecerse la reserva del Banco Central. Ahora, Fernando, lo que dejó en claro esta semana es que dólares había en la economía argentina, lo que pasa es que nadie se los quería liquidar al Banco Central. ¿Eso no te deja una conclusión de que el tipo de cambio oficial está atrasado y de alguna forma va a haber que corregirlo en el corto plazo? A ver, lo primero, está claro que el bien, digamos, considerado más barato en la economía argentina es el dólar oficial. Entonces, cuando a alguien le sobran pesos, ¿qué es lo que hace? Quiere comprar dólares oficiales. Está bien, como el cupo son 200 dólares mensuales para el que puede, ¿qué haces? Compras cuasi dólares. ¿Qué quiere decir comprar cuasi dólares? Cambio la heladera, cambio el celular, cambio el televisor, cambio el auto, que en definitiva son bienes importados que entran a un tipo de cambio oficial o muy cercano al oficial y hay una forma de comprar dólares baratos. Del mismo modo, así como uno tiene incentivo a comprar esos dólares, el que lo tiene que vender a ese tipo de cambio no tiene ningún incentivo a venderlo. Entonces, por eso el éxito, entre comillas, de este tipo de cambio diferencial. Respecto de si va a haber que ajustarlo en el corto plazo, está claro que esta medida que está implementando hoy el gobierno del dólar soja, más buscar, fortalecer la reserva y todo, es para evitar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial el máximo tiempo posible. ¿Por qué quiere evitar una devaluación? Porque en el momento de una devaluación brusca, porque tengamos presente que el tipo de cambio se va devaluando más del 5% por mes, cuando hace seis meses se devaluó el 1% por mes, o sea, se va acelerando ese ritmo de depreciación. ¿Por qué lo querés evitar esa devaluación? Bueno, yo creo que correctamente la tenés que evitar, porque en Argentina, cuando vos movés el tipo de cambio así de manera brusca, te pasa inmediatamente inflación, y cuando te pase inflación, vas a tener serias presiones sociales y de los sindicatos para ajustar salario, y si por atrás viene un ajuste de salario, toda la tasa de inflación va a ser más alta todavía. Ahora, la recomendación sería, si querés evitar una devaluación, hacer las cosas bien. Bueno, acá, digamos, esa es la cuenta pendiente. Queremos evitar una devaluación, dando tipos de cambios diferenciales, tratando que el sojero me liquide más rápido, fortaleciendo las reservas, y en base a eso gano oxígeno para seguir con una política cambiaria como la actual, que tengo 10 tipos de cambios distintos, y el tipo de cambio oficial lo llevo al ritmo que el Banco Central quiere, como básicamente pisando importaciones cuando nos faltan dólares. Clarísimo, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Muy amable. No, por favor, un placer. Muchas gracias por llamar. Buenas noches. Gracias.